Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al Instituto Eduardo Torroja y en particular a Juan y Elena, la iniciativa de estos cursos, y contar conmigo. Y sobre todo, agradeceros a todos vosotros el aguante de toda la tarde. Supongo que estaréis hartitos y deseando que seamos breves y amenos para que esto no sea muy pesado. Lo voy a intentar. También deciros que ya quedamos pocos, así que os animo a que hagáis un esfuerzo. Lo dicho, voy a intentar ser dinámico. En cualquier caso, os emplazo a que para cualquier... Si no podemos charlar luego, pues toméis nota de mi mail y cualquier cosa lo podemos ir viendo. Yo quería compartir con vosotros un tema muy concreto dentro de esto de la accesibilidad y la seguridad que nos convoca hoy. Y es la accesibilidad y seguridad en los espacios de plataforma única de convivencia. Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto de los EPUC, los espacios de plataforma única de convivencia. Dos ideas. La idea de la plataforma única, aunque es novedad, es importante tener presente que en realidad desaparece la separación tradicional acera-calzada que estamos acostumbrados a tener en todas las vías. Y estrechamente unido a ella, de forma inseparable diría yo, está la idea de la convivencia entre el vehículo y el peatón, donde se obliga a interactuar a ambos y con la implicación de que se reduzca la velocidad y haya, por tanto, una mejora en la seguridad vial. Bueno, esta es la teoría. ¿En la práctica? Bueno, pues en la práctica está habiendo muchos problemas. Y aunque estos espacios tienen muchas ventajas, lo cierto es que, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues las muchas asociaciones, en particular asociaciones de personas con dificultades de visión, ha puesto el grito en el cielo. Que estos espacios lejos de convertirse en un espacio muy accesible porque no tiene bordillo ni nada de esto, está generando muchos problemas. Vamos a ver un poco por qué. ¿Qué es lo que pasa? Que el bordillo cumplía una función, una función de protección y una función de orientación. Al desaparecer el bordillo, se produce una desprotección y una desorientación. Por lo tanto, se genera una mayor inseguridad y una mayor dependencia de los peatones en general y de aquellos grupos más vulnerables en particular. Dos cositas nada más. Primero, contaros algunas cosas de la investigación en parte de mi tesis doctoral que iba sobre este tema. Bueno, yo hice una selección de casos de estudio. Se seleccionaron 70 casos de estudio, tanto de España como de algunos países de Europa como de países de otros continentes. A partir de ahí, se establecieron una serie de 45 indicadores específicos sobre accesibilidad en este tipo de espacios. Se agruparon por familias y se extractaron una serie de datos. Además, se completó con unas fichas descriptivas para que, más allá de los números, saber un poco la realidad a la que suística y el porqué de cada uno de esos 70 casos de estudio. Bueno, pues con todo esto, hubo una primera familia de resultados primarios de lo que decían esos indicadores. Por poneros algún ejemplo, bueno, pues en cuanto a la señalización direccional, pues resulta que en más de las tres cuartas partes no existe una señalización direccional adecuada para los peatones, solo las que ponen para los vehículos, pero no nada para los peatones. O que en casi dos tercios de los casos estudiados no había bancos o había una dotación insuficiente de los mismos. O, por ejemplo, que ya casi es singular o anecdótico, el hecho de que existan bandas de encaminamiento. Un 10% nada más de estos tipos de vías tienen bandas de encaminamiento. Fijaros un poco todas estas carencias, las consecuencias que tienen. Si cruzamos, además, varios indicadores, pues se producían unos resultados secundarios. Por ejemplo, si combinamos la zona de tránsito con la localización, veíamos que los peatones circulaban en España, por ejemplo, más por las bandas laterales, de una forma masiva, además, frente a otros países de Europa, de otros países donde más o menos la gente en estos espacios camina por la totalidad de la sección de la calle. Este mismo tema de las bandas lo combinamos con el tema de la diferenciación en textura o diferenciación en color y vemos que, mientras que la textura no es muy concluyente, el color un poquito más, pero cuando se combina la textura y el color en esa estructuración de bandas es claramente vinculante el hecho de que los peatones vayan por las bandas. Fijaros en la última columna, el 88% frente al 13%, van solamente por las bandas. Con todo esto podríamos un poco hacer como un pequeño resumen que un posible indicador podría ser donde transitan los peatones de forma habitual por estos espacios. Transitan por los laterales, aunque no vengan coches, o transitan por todo el ancho de la calle. Vamos a ver qué factores influyen en todo esto. Una primera conclusión de todo esto es lo que empezábamos diciendo al principio. Estas calles, en principio, son una ventaja porque tienen una mejora de ambulación. Hay más fluidez, no hay que dar rodeos. Una persona mayor no tiene que ir hasta el paso de peatones, luego volver, etcétera, etcétera. Ni hay que salvar desniveles que son gordillos. Sin embargo, tienen una peor orientación. Desaparecen las referencias. El peatón se siente más desprotegido y no tiene unas herramientas de encaminamiento que le orienten. Una segunda conclusión, muy importante. Antes, tanto Pachi como Carolina nos hablaban del modelo de ciudad. Es el modelo de vial, el modelo de vía, de espacio urbano que subyace a la hora de generar y de proponer este tipo de espacios. No se trata ya de un tema de acabado, sino qué es realmente lo que queremos hacer. Y eso, al final, se refleja en el uso. Mientras que tenemos casos en los que hay una plataforma única, pero se sigue utilizando como una calle tradicional de acera y calzada, donde el peatón está arrinconado en los laterales, los coches siguen teniendo la prioridad, circulan a gran velocidad. Lo único que se ha conseguido es mantener el mismo esquema de encaminamiento, pero se ha quitado el bordillo que protegía un poco al peatón, pero el peatón no tiene ninguna ventaja ahí. Todo lo contrario. Simplemente está desprotegido. Muchas veces estas cosas son más movidas por temas de estética urbana o temas políticos que por realmente querer beneficiar al peatón. Frente a esto, bueno, pues a lo mejor nuestras iniciativas, aquí tenéis en la imagen, aunque un poco de forma más tímida, como hay elementos que sí que se vuelcan hacia la zona central, se interrumpe ya la línea de aparcamiento. Hay como una pequeña intención de que el peatón tenga un poquito más de... de que el peatón tenga un protagonismo en esa calle. Y una tercera conclusión es contradicciones de diseño habituales que estamos viendo en estos espacios de plataforma única, que son contradicciones que tienen una incidencia sobre la seguridad también. El primero, tampoco comentando, es la estructuración en bandas. Fijaros en esta imagen. Si disponemos dos franjas laterales, ponemos una línea de arbolado, ponemos además una banda de volardos, diferenciamos el pavimento en color y textura. Al otro lado ponemos una banda de aparcamiento, unos habitadores de gran volumen. ¿Quién entiende que esto es un espacio de convivencia? ¿Qué peatón se le va a ocurrir ir por el centro de la vía? A ninguno. Esto es exactamente igual que una calle que tuviera aceras y calzada. La única diferencia es que no hay un bordillo que proteja o oriente al peatón y han tenido que poner esos volardos para que no se salten los coches. Pero ventajas, ninguna. Inconvenientes, todos. Esto es algo habitual. Otra contradicción peligrosa es si los espacios de plataforma única son espacios donde el peatón tiene la prioridad ¿por qué señalizamos los puntos de cruce? Esto que es una gran confusión. Confusión al peatón que ya no sabe por dónde tiene que cruzar pero sobre todo que es más peligroso la confusión al conductor porque puede interpretar si tengo que ceder el paso ahí significa que en el resto tengo yo la prioridad. Estamos generando una confusión a todos los usuarios y estamos generando peligro en ese espacio. Bueno, al final la hipótesis de estudio estoy yendo muy encima. Lo que viene a decir es que el diseño de estos espacios de estos elementos sí que condiciona la accesibilidad y el uso que se pueden identificar y mejorar esas condiciones y que se puede integrar la diversidad las diversidades diferentes de la población en el diseño de estos espacios. La segunda cosita que os quería comentar es centrarnos un poquito más en los temas de accesibilidad y seguridad que era un poco la idea subyacente de la jornada. Factores con incidencia en la seguridad de estos espacios. Bueno, pues hay factores comunes a otros espacios urbanos como son los obstáculos en el itinerario que pueden generarnos golpes o la resbaladicidad y planidad del pavimento que nos pueden generar caídas. Y a otros compañeros Raquel ahora mismo acaba de hablar de pavimentos. Yo no voy a insistir en esto. Yo me voy a centrar en los factores que son especialmente destacados en este tipo de espacios y que vienen generados prácticamente por la ausencia de bordillo. Entre ellos está el tema de la canalización del agua que genera una mayor presencia de descorrentías y de embalsamiento en zonas por donde transitan los peatones. La desaparición de las referencias y por tanto la generación de esa desorientación y la desprotección frente a los vehículos y esa sensación de seguridad. Bueno, voy a hablar un poquito más de estas tres ideas. Con respecto a la canalización del agua, bueno, pues dos acciones a considerar. Lo primero es el controlar las pendientes a la hora del diseño y la ejecución de estos espacios tanto para evitar el embalsamiento de agua que aquí es más probable que a lo mejor en una acera donde la mayoría del agua va por la calzada pero también evitar la entrada de agua en las edificaciones porque también al haber más agua en la proximidad del edificio el riesgo es mayor pero tampoco pasarnos porque podemos generar nuevas barreras podemos diseñar con unas pendientes transversales muy fuertes para canalizar el agua y generar dificultades pues a personas que tengan problemas de estabilidad el otro tema es un diseño adecuado de sumideros tanto en la dotación como en la ubicación como sobre todo en el tamaño de las rejillas para no crear pequeñas trampas ten en cuenta que ahora la calle se utiliza toda la sección de la calle para el peatón no están solo en la calzada luego tienen que ser de un tamaño adecuado para los peatones no para los coches el segundo tema era el tema de la orientación peatonal esos elementos de orientación bueno pues aquí tenemos el pavimento táctil de advertencia que ya conocéis todos la utilización del pavimento de botones en puntos de peligro el tema de las bandas de encaminamiento en España solemos utilizar más el modelo de la izquierda que son unas baldosas de canaladura contrastada de tal manera que sirve tanto para el usuario de bastón que seguía de forma táctil como para las personas con baja visión que se apoyan del contraste aquí tenéis otro ejemplo a la derecha me parece interesante en el que la parte táctil de la canaladura se va a una mayor sección se va a 80 centímetros casi al doble bueno pues un estudio que se hizo para garantizar mucho más esa efectividad y sin embargo el tema del contraste cromático como ya era una banda muy ancha lo que se hace es se integra ese pavimento con el resto de la calle y la rejilla se convierte en un elemento continuo adosado al pavimento de la canaladura de un color claramente contrastado con el resto del pavimento y cumple una doble función la canalización del agua y la orientación a través del contraste cromático entonces se combinan dos elementos me parece una forma diferente de como lo solemos ver habitualmente en nuestra y bueno por eso os lo quería comentar aprovecho esta diapo para hacer un apunte las bandas de encaminamiento son eso bandas de encaminamiento nunca son elementos delimitadores como es el bordillo no pueden sustituir a un bordillo entonces hay que tener mucho cuidado con esto alguna asociación propone bueno pues en vez de bordillos ponemos estas bandas que delimiten la parte de los peatones de la parte de los coches bueno yo lo de parte de los peatones y parte de los coches no lo entiendo hablando de plataforma única de convivencia pero claro si hiciéramos esto yo os invitaría bueno si a vosotros os preguntaran en la imagen de la izquierda cuál es el lado seguro y cuál es el lado del peatón cuál diríais no se sabe realmente para que funcione el encaminamiento deben ser seguras ambos lados de la banda de encaminamiento no tiene sentido que la banda de encaminamiento sea el límite de una zona segura frente a una zona no segura porque una banda de encaminamiento no es un elemento delimitador es un elemento para orientar parece una obviedad pero esto está generando mucha confusión y muchas soluciones ineficaces y erróneas en diseños que se están promoviendo ahora mismo además estas bandas de encaminamiento no tiene sentido que estén en una calle estas bandas de encaminamiento tienen que conectar diferentes lugares lo que en una calle de sección tradicional acera y calzada se resuelve de una forma más fácil porque los cruces de todos los peatones son coincidentes por lo tanto la banda de encaminamiento sigue los mismos puntos de cruce en un espacio de plataforma única de convivencia donde los peatones tienen libertad para cruzar por cualquier sitio esos cruces ese encaminamiento para los peatones que necesitan esa orientación ya no es tan evidente pero eso no significa que no se deba poner los encaminamientos no se deben ceñir a una única calle sino que deben formar una red a nivel urbano como comentaba también alguno de los compañeros y que realmente nos lleve de un sitio a otro de la ciudad de forma eficaz además de esto muy importante en estos espacios son las zonas de confort luego incidiré un poquito más en ello las zonas de confort no confundir con las bandas laterales son zonas que están pavimentadas como el resto de la calle igual pero que por el diseño de la vía los coches ahí es prácticamente imposible que pasen entonces eso se convierte en una zona segura es por tanto donde se debe de disponer la banda de encaminamiento y son los lugares destinados a los peatones los grupos más vulnerables niños ancianos personas que se desorientan o que tienen más dificultades para la convivencia con los vehículos pero insisto que es el mismo el mismo pavimento también es muy importante en estos espacios el diseño de referencias visuales que no sean espacios en la ciudad totalmente homogéneos que nos confunden que haya elementos que nos permiten orientar exactamente donde estamos más cerca más lejos y no solamente visuales yo os invito que también a la hora de proyectar y tener en cuenta tengamos en cuenta otros sentidos como el tema del olfato de los olores en la calle o el tema del sonido que pues de repente si yo voy por una acera y ya oigo el murmullo de la fuente pues ya perfectamente sé a qué altura de la calle estoy por ejemplo son pequeños detalles que nos ayudan a orientarnos en la vía pública y el tercer tema que estábamos viendo era la relación vehículo-peatón y ese modelo de vía urbana subyacente bueno pues ahí tenemos que ver primero estudiar cuál es el protagonismo peatonal que queremos qué espacios de tránsito cómo son la actividad urbana que hablaba el profesor Lamy quizá al principio y por otra parte cómo es el tráfico rodado de esa vía de esa parte de la ciudad una vez que tenemos esto claro pues vemos distintas tipologías de calles y según la intensidad de cada una pues podemos establecer aquello que queremos lo que no podemos pretender es que sobre una determinada tipología de calle pretender otro tipo de intensidades porque entonces no funcionan las cosas por eso en este caso las que hay de plataforma única están pensadas por otro tipo de intensidad de tráfico peatonal y de tránsito de tráfico rodado y de tránsito peatonal no podemos pretender alterar porque entonces tenemos que ir a otras soluciones el otro tema medidas para garantizar esta prioridad peatonal bueno pues de dos maneras medidas de control que son las que más o menos que se han implantado son temas de señalización y temas de vigilancia y medidas de diseño para circular a baja velocidad que esto es más una asignatura pendiente pero bueno algunas ideas de diseño para circular a baja velocidad por ejemplo que esté muy claramente diferenciada esas las entradas a estos espacios esas transiciones tanto para los vehículos que entiendan que no van a que entran en una zona digamos peatonal a las que se les invite y se les deja entrar pero que es una zona de prioridad peatonal y a los peatones que tienen una transición con el resto de la trama urbana en una parte tienen prioridad y en otra no entonces que unos y otros tengan muy claro esa diferencia variedad de pavimentos pero por favor no en forma de bandas todo lo contrario forma compositiva forma transversal de manera que nos inviten pues a la creación de espacios que nos inviten a cubrir todo y a utilizar la totalidad del espacio y no al conductor a entender que ese es su carril evitar trayectorias rectas para los vehículos donde la visibilidad de un extremo de la manzana a otro es clara y les invita a acelerar y a tomar el protagonismo intentar ajustar el ancho libre de paso evidentemente aquí tenemos que tener en cuenta consideraciones técnicas como son radios de giro temas de carga y descarga el paso de las emergencias como son los bomberos bueno pero tendiendo esto presente intentemos ajustarlo no grandes dimensiones que generan aparcamientos en doble fila incremento de velocidad que el aparcamiento sea discontinuo no creemos como una barrera de coches que nos crea de repente una valla en el centro de la vía zonas estanciales con bancos zonas estanciales significa eso no alineaciones de bancos como se hace muchas veces las zonas estanciales es cuando los bancos se disponen de tal manera que invitan a la convivencia y al diálogo no todos alineados en plan militar áreas libres multifunción de tal manera que se deja una posibilidad de que se puedan generar ahí actividades de cualquier tipo mobiliario fácilmente removible que no sean situaciones para toda la vida y la calle pueda tener pueda ser un espacio cambiante y por supuesto esas zonas de confort de seguridad que os comentaba a modo ya de conclusión primero deciros que el diseño de los diferentes elementos sí que condiciona la accesibilidad y la seguridad de los de los EPUC o sea se puede diseñar de muy distintas maneras estos espacios depende de nosotros que el modelo vial que está detrás que dicen todas estas propuestas es determinante para el diseño y el uso sean acordes no es un tema estético primero tenemos que saber qué es lo que queremos no tiene sentido si no queremos una convivencia no hagamos una plataforma única de convivencia hagamos otra cosa si no queremos que el peatón tenga la prioridad pues todas estas cosas hay que tenerlas claras evidentemente la prioridad peatonal es clave para resolver esa sensación de desprotección que comentábamos antes frente a la ausencia del bordillo la prioridad peatonal tiene que ser clara con todo eso que hemos comentado y otro tema es que la orientación del peatón es uno de los factores olvidados hasta ahora en el diseño de los EPUB hemos tenido en cuenta otra serie de aspectos pero el tema de la orientación es una asignatura pendiente que es lo que más problemas está generando y de ahí las quejas de las asociaciones y nada más muchas gracias gracias Gracias.